¡Aplausos! 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 ¡Amelani! ¡Amelani le hace muy padre! ¡Ay! ¡Veala! ¡Veala! ¡Cómo va el bombillo! ¡Veala! ¡Veala, veala! ¡Oye, que genial! ¡Vaya, la mía! ¡Vaya! ¡Vaya, la mía! A ver, si pueden sacar a la así también... ¡Salen las dos! ¿Ah, sí? Bueno, ahorita ya la tapó, pero fújale por ahí otra vez... ¡Qué demón! La Nathalie la tapa la receta. La Nathalie la tapa la receta.